Suele ocurrir. Antes de que algo haga boom, había habido alguien que ya lo había inventado. Ocurrió con la radio, la fregona y hasta con el teléfono. Bueno, del que vamos a hablar tampoco es que sea un invento que vaya a hacer mejorar la vida al mundo. Y es verdad que a los pocos meses de empezar, pues apareció algo similar en la televisión norteamericana. Pero eso sí, jamás se ha abrazado tanto un presentador con los invitados y antes de subirse a un coche. Y nunca antes habían salido tantas cosas de una guantera. En esta webserie de entrevistas sobre ruedas, buscaríamos a personas que hubieran encontrado otro camino. Una buena inspiración en un momento en el que muchas veces nos cuesta ver que hay salida y que la podemos tomar nosotros. Se presentó a dos marcas de automoción y fue Mazda la que apostó por el proyecto. Nos pasó el briefing para su CX-3. Hablaba entonces de rebeldes que no habían seguido lo establecido. Un buen punto de partida para buscar invitados. Y así fue como nos topamos con alguien que se fue del canto del loco en su apogeo. Un logopeda y formador que se autoprodujo sus discos. Una corista clásica inglesa que montó un grupo de rock con un español al que conoció en un tablao flamenco. Un DJ con dos millones de seguidores en Twitter que iba para portero del Leganés. Y algunos casos más de personas que de alguna forma nos han enseñado a todos que no todo es tal y como está establecido. Y siempre y para todo hay otro camino. Estamos en el barrio de Moncloa y trabajé para pagarme el piso de alquiler en esa tienda que ves ahí. ¿Eso? Sí. Pero si eso es un telepicha. Telepicha, buena noche, la tienda de Jorge, dígame. ¿Estuviste? Aquí, aquí. Y aquí vivía yo. Mi abuelo me llevaba al campo del rayo cuando estaba el rayo en segunda y en segunda B. Y en primera le llevaba alguna vez. Siempre porque vivían aquí al lado. ¿Me pones hasta la piel de gallina? Sí. ¿Se habla del coche? No. Mejor enseñarlo con planitos chulos, tomados desde una segunda unidad, con sus reflejos del sol, su paisaje de fondo y esas cosas que venden más que el decir que el coche es esto o lo otro. Si es que ya se ve, por suerte, teníamos algo bonito que enseñar. Y anda que no se le saca partido de baloncesto. Concentración. De tenis femenino. Vale, yo hago de Sarapova, ¿vale? Y tú sacas aire. Puede ser un excelente lugar de recogimiento y meditación. Bueno, venga, ya, ya. ¿Ya está? Yo me tengo que ir. Venga, muchas gracias. Buen amasté. Me siento mejor. ¿Ayuda? Sí. Una sala de conciertos acapella. Lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas, siempre va con su caguama. Una discoteca en medio de un estadio. O el lugar ideal para gastar una broma telefónica a un amigo. Macho, me han llamado de la policía judicial y dice que si yo vivía en la calle Suárez García en el año 93 y tal. Digo, sí, sí, sí. Y dice, no, es que se han desclasificado documentos de aquella época y tal. Y parece ser que guardaban algún material que tenía que ver con terrorismo en el garaje o no sé qué. Digo, pero ¿esto qué es? Y tal. Entonces, me han dicho que venga la comisaría y tal. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿O qué? Que no me jodas. Bueno, nada, no sé si es falta que vaya yo, me lo dices, eh, coño. La comisaría de Canillejas. Joder, me lo faltaba ya por ver, macho. Pero bueno, no por nada. Comisario González se llama. No me faltaba ya, macho. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, señor Maldini. Hola. Hola, muy buenas. Soy el comisario González. Tenemos pruebas en… Me estoy vacilando. Qué gracia, güey. Me lo había tragado doblado, macho. Y es que los años de oficio de Juanma Ortega se dejaron notar en más de una ocasión. Yo sé que aquel día de Zaragoza no es por nada otro que quería decir. Hay vídeos. Sí. Tú querías vídeos de ese momento. Sí. Pues tenemos constancia de que llegasteis de empalmada. No, yo no. ¿No? Vamos a verlo. Es broma. Ah, qué cabrón. Me la has clavado. Sobre todo a la hora de hacer que el invitado se abriera en canal y de par en par. ¿Te crees que yo pienso que yo, que me conocen, soy más importante que un gran cirujano? Pues yo hablo de fútbol. Realmente importante en esta sociedad es un tío que salva vidas. Yo hablo de fútbol. O sea, lamentablemente a mí me conocen más gente por... Yo veo en un restaurante y me conocen más que a mejor cirujano de España. Se rodaron escenas de riesgo, pero siempre con mucha calma. Que personas como ellos den mensajes positivos, que pudieran decir a todos que no se queden esperando a que las cosas sucedan, que cambien el mundo buscando otro camino, fue una experiencia inolvidable. A mí siempre me gusta el tema de preguntar, ¿tú te escuchas bien? Y le digo, ¿tú qué quieres? Y empiezan a dar vuelto, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres hacer? Pero esté donde esté, ¿eh? Casi nadie contesta esa pregunta con claridad. Entonces, si no contestas esa pregunta, ¿cómo narices vas a salir de donde estás? Escúchate. T, hay un truco para eso, que es que te apartes los oídos y te escuchas por vía ósea. Hola. Cuidado, rato. Realmente, la vida es una cuestión de aventura y de arriesgarse y de salirte de lo estipulado, para mí. Y lo intento hacer constantemente. Y en ese momento fue mi gran reto. Y ahora mismo lo sigue siendo. Sí, podemos decir que se logró el objetivo. Y aunque no queremos saber si ganamos o perdimos al hacerlo, siempre nos queda el mensaje de que siempre y para todo hay otro camino. No. Gracias por ver el video.